¡Bienvenidos al Zapping de la Liga Endesa! En el mundo fantástico de los Looney Tunes, el Coyote y el Correcaminos siempre se perseguían el uno al otro. Y en la Liga Endesa hemos encontrado a nuestro Coyote y a nuestro Correcaminos particular. Esta semana, Janis Coyote Bloom seguía corriendo sin parar, intentando superar todos los obstáculos con los que se encontraban en el camino. Mientras, unos kilómetros más lejos, de Jan Correcaminos Todorovic, como siempre, se salía con la suya con su velocidad supersónica. La vida real no es tan diferente de la vida fantástica de los Looney Tunes. Pablo Aguilar debió meterse un fantástico Glioli de buena mañana. A ojos de cualquier padre, un hijo será siempre un niño, a pesar de que vaya creciendo y aunque cada vez cueste más levantarlo. Esta señora con las prisas vino con las manoplas del horno puestas para repartir en las gradas unas galletas caseras recién hechas. Se ve que la receta no acabó de salir como esperaba, porque a última hora cambió su repostería por unas galletas del súper. La peña Andrés Montes del San Pablo Burgos debe tener una papelería. Todos los elementos de atrezo para animar desde las gradas están basados en el mundo del papel. Desde un corpóreo de Andrés Montes estilo South Park, pasando por máscaras recortables de los jugadores y hasta centenares de miles de papeles convertidos en confeti. En honor a Stephen Hawking, sin el unicaja Montaquit fue labrada, se homenajeó al mundo de la ciencia demostrando que el tiempo es relativo. A tres décimas del final, los árbitros pidieron revisar el instant replay mientras Milos Ablevich pensaba que el cuarto ya había acabado. Tuvieron que llamarle la atención porque aún quedaba tiempo.